Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que me pidieron que hablar y que tuve que leer un poco que es justamente una acusación de corrupción en contra de un ex diputado de la Unión Demócrata Independiente la UDI, es decir, el partido más a la derecha podría decir, centro de la derecha tradicional es como el equivalente al Partido Popular en España o los partidos conservadores tradicionales del país respectivo que ustedes tengan aunque han recibido críticas de distintos sectores porque se les acusa de no conseguir sus ideales, etc. no entremos mucho en eso pero que justamente habría una acusación de corrupción en contra de uno de sus ex diputados que tendría que ver justamente con tráfico de influencia y básicamente la aplicación de un pensamiento de carácter corporativista dentro del Estado pero antes de continuar quisiera agradecerle al suscriptor Francisco Arancibia que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow así que muchas gracias Francisco por tu aporte, te lo agradezco mucho y si alguno de ustedes también quiere apoyar a este canal ya sea de manera única, como lo hizo él o de manera mensual, como aquellos que aparecen al final de este video abajo en los comentarios habrá un comentario fijado en el cual ustedes pueden realizar un aporte ahora la pregunta es, ¿quién es este señor? ¿de qué se le está acusando? ¿y qué pruebas hay? si es que hay alguna prueba el señor que en particular que tenemos aquí es justamente un ex diputado de la UDI llamado Gustavo Asbun y el afectado por esto sería un empresario llamado Bruno Fulgueri que era un ex contratista del Ministerio de Obras Públicas una de las ramas del Estado de Chile y básicamente el señor afectado dijo lo siguiente que básicamente se le estaba pidiendo unas coimas que para aquellos que no sepan qué significa eso, significa un soborno básicamente la entrega de dinero a otra persona para conseguir favores políticos y de esa manera se le daba una preferencia dentro del Estado para ser elegido por el Ministerio de Obras Públicas lo que como sabrán es un beneficio bastante grande para quien sea elegido porque recibe montos bastante altos del Estado esa empresa que se ha elegido y básicamente se le da un monopolio artificial muchas veces sobre ciertas áreas no hay mucha competencia en el tema pero no vamos a entrar aquí sobre lo negativo que ya es de por sí el hecho que haya que elegir así a dedo a una empresa por parte del Estado porque eso es corporativismo sino el hecho de la presunta corrupción que está ocurriendo aquí y esto se basa en un audio que ustedes van a poder escuchar y estará ahí transcrito también a continuación en pantalla donde supuestamente, y vamos a ver en qué consiste esto este exdiputado Gustavo Osbun estaría pidiendo esta coima está básicamente esos sobornos veamos a continuación y ustedes determinarán si creen que es efectivo o no mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer yo voy a hablar con Lucas Palacitía o voy a hablar con alguien del MOC pero necesito que me mandéis todos los datos y me expliquís quién tiene que tomar conocimiento qué dirección y además quién es la persona responsable y yo lo veo pero ojo que esto cuesta plata bueno y ahí lo deben haber visto se observan las declaraciones que él está haciendo está acusando justamente esto se mezcla con las declaraciones del empresario afectado que dice lo siguiente que básicamente lo... se está pidiendo una corrupción Fulgueri detalló haber hecho tres presentaciones a la Contraloría y dijo no hemos tenido ni respuesta a ninguna de ellas esto no puede ser eterno nadie se pronuncia, nadie hace nada hicimos las denuncias en la PDI en la Fiscalía me llamaron a declarar y resulta que no pasa nada hasta un momento febrero del año pasado era un excelente contratista tenía mis contactos en ejecución nunca tuve una multa tenía 190 empleados entonces resulta que mágicamente después de que no accedo a las coimas pasé a ser un pésimo contratista nuevamente la coima es básicamente un soborno los comunes y corrientes que no tenemos el poder tenemos que poco más a pedir por favor que se haga algo porque aquí todo pasa por el lentecer el sistema lamentó Asbun se defendió ayer mediante un comunicado donde asegura que Fulgueri lo había contactado para solicitarle una asesoría el ex contratista del Ministerio de Obras Públicas lo negó rotundamente nunca fue una asesoría no necesito asesoría de Asbun ni de nadie afirmó según el Mercurio fue un contrato en el sector rural Chucauco el que originó la situación además Fulgueri mantiene paralizadas obras en las comunas de Villarrica y Melipeuco por falta de liquidez entonces ¿qué es lo que está alegando la práctica de este señor? que él tenía acuerdos con el Estado hacía servicios para el Ministerio de Obras Públicas y después llega este señor y le pide que bueno para continuar como ustedes habrán visto ahí bueno habrán escuchado en realidad en el video que apareció hace un momento básicamente le pide dinero para continuar ahora este señor que está siendo acusado este señor Asbun dice que en realidad es una asesoría y está mencionando esto el empresario dice que es mentira que nunca pidió asesoría y que en realidad ahí le están pidiendo un soborno y como vemos se va negando por parte del exdiputado este tema y también podemos justamente observar que la UDI particularmente el diputado Moreira de la UDI salió a defender justamente a este señor que está siendo acusado por corrupción ahora la pregunta que viene con respecto a esto es si es verdad o no y la verdad es que como ocurren en todas estas cosas es difícil saberlo es difícil saber si efectivamente es una asesoría o es un caso de corrupción les voy a dar mi opinión con respecto a este caso aunque quiero dejar claro que no sabemos si es verdad o no como pasan tanto estas cosas pero uno puede opinar y sacar ciertas conclusiones personalmente no me sorprendría que esto sea cierto porque por un lado la corrupción está presente en todos los partidos políticos chilenos y esto es una mentalidad muy corporativista incluso por las solicitudes que está haciendo este señor de antes este empresario porque está esta mentalidad de que el estado tiene que hacer ciertos servicios y se los pide a ciertas personas y al final estos servicios lo empiezan a hacer algunas personas en particular porque empiezan a conseguir ciertos favores ya sea porque es el amigo de el familiar de o en casos como estos si es que efectivamente es corrupción por casos de corrupción en que a uno le pasan un soborno una coima por conseguirse este puesto privilegiado dentro del estado porque seamos sinceros hacer estas obras para el estado no es algo dentro del mercado necesariamente sino que al contrario esto es justamente conseguir una empresa estos dos contratos con el estado se ven bastante beneficiados y reciben montos bastante altos de dinero que en el mundo privado probablemente no conseguirían en competencia entonces eso también es un sistema bastante corporativista y eso se mezcla justamente con algo tan característico como es el corporativismo dentro de la sociedad latinoamericana que ya lo hablamos en un video anterior que es este hecho justamente de empezar a pedir favores a cambio de algo muchas veces no necesariamente puede que ocurran favores que sean monetarios a veces dicen yo te consigo esto pero después vas a tener que hacerme un favor o van a decir mira yo te lo consigo pero tengo justamente a este amigo de partido que quiero que lo metas en tu empresa o de repente este familiar etcétera y eso no es realmente una aplicación del libre mercado porque se está utilizando el estado que se financia ilegítimamente con el dinero de toda la población con los impuestos que nos cobran diariamente esto significa básicamente que se usa el estado justamente como una pagadera de favores ya es algo tan solo natural que ocurra con los respectivos estados en todos los estados del mundo ocurren niveles de corporatismo incluso de sobornos y corrupción en mayor o menor medida algunos menos otros más porque es un monopolio artificial y cuando el mismo estado tiene que tomar decisiones respecto de sí mismo y cuando básicamente tenemos este monopolio artificial que es el estado empiezan a ocurrir estos pequeños favores que se van dando ahora repito es corrupto o no difícil saberlo me parece probable probablemente o sea seamos sinceros esto es algo generalizado dentro de la política chilena y espero que justamente la justicia investigue este tema bien el único problema que tengo con todo esto es que aunque la justicia lo investigue no sé qué tanto les puedo creer a los jueces con la resolución que saquen porque ustedes sabrán la politización que tiene nuestro sistema judicial y también la tendencia partidista y muchas veces lo que podemos observar en los jueces es que se aplican leyes de manera bastante blanda o poco lesiva y por lo tanto es posible que los tribunales terminen algo de que es culpable y no sé si creerlo porque puede que sea partidista o puede que lo dejen libre y lo hagan simplemente por corrupción o por temas partidistas también entonces tampoco sabría quitarme la duda de si es corrupto o no si es culpable o no porque no tengo mucha confianza en el poder judicial chileno falla a favor o falla en contra del acusado y empieza a sumarse este problema nos lleva a eso eventualmente algo que probablemente muchos de ustedes sienten que al final ustedes se van a generar una convicción interna y a mí me parece posible que este señor sea corrupto yo tiendo más en esa dirección a pensarlo pero tampoco podemos saberlo no estamos seguros y como no confiamos en la justicia chilena muchos de nosotros no le creemos mucho a las resoluciones que saque sea culpable o inocente lo que tenemos que justamente observar con todo esto es que al final las personas terminan decidiendo yo creo que esto ocurrió y voy a creer que es eso porque no puedo tampoco quedar tranquilo con las resoluciones judiciales y una situación lamentable porque al final se genera simplemente incertidumbre una decepción con el sistema judicial que en nuestro país está bastante digamos con bastante problemas muchos problemas en realidad y la gente al final no cree absolutamente nada y es algo natural que haya terminado ocurriendo no digo que esto no sea sin sentido porque en realidad con tantas resoluciones judiciales que tienen un claro tinte político con tantos casos de corrupción y con un poder judicial que en el último tiempo defiende sus privilegios como por ejemplo la idea de que no se les pudiera bajar a la mitad el sueldo ganando ellos unos sueldos millonarios pero que no se les pudiera bajar a la mitad el sueldo a los funcionarios judiciales bueno con todo ese tipo de cosas uno no puede evitar simplemente dudar de las resoluciones que estén saliendo del poder judicial ¡Gracias! Música Música Música